Muy buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Inicia Sol de la Tarde. Con ánimo. Con ánimo y con bomba. Y a bombazo limpio. Bueno, hello people. No me gustó eso de Santiago. Pero mira cómo están las calles. Están, ¿cómo que se dice? Tomadas por los policías. Tomadas por los policías y la guardia también. Y bomba limpia. Eso tiene que pensar. Y puntos estratégicos. Eso hace mucho que yo no veía eso. Mira, a mí el favor, pásame esa computadora que anda por ahí. Ese iPad. 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 Gracias. Ok, gracias, mija. Sí, pero la situación del transporte se ha complicado. ¿Por qué? Sí. Se ha complicado. Y ojalá el gobierno. Yo lo decía el viernes pasado. No sé si ustedes lo recuerdan. Que el gobierno tiene que darle la cara a este tema de los combustibles. Le tiene que dar la cara. Resolverlo. Ya en el día de hoy, Fenatrado tuvo posición también al respecto. Sí. Lo que... Antonio Marte dijo que no. Búcame el documento de Fenatrado que publicaron en el periódico licenciario. Fenatrado. ¿Trató el mundo al garete? Mira, Ángel. Lo que viene y sucede es que tiene un eco. La subida de los combustibles tiene eco. Claro. Porque le cae arriba. ¿A quién es que le sube? A los de abajo. A los de abajo. Esas son de las cosas... El transporte hay que subsidiarlo en todas partes del mundo. ¿No es? ¿Quién es que va directamente? El usuario, que es el más pobre. Esa es el usuario. Porque clase media, arriba, no usa ese transporte. Si usted quiere... Aquí no. Si usted quiere focalizar... Si usted va a Estados Unidos... Claro. Pero aquí no. Si usted quiere focalizar un subsidio vía el transporte. Entonces, uno subida viendo una cantidad de subsidios... Locos. Locos. Que usted no tiene ese sentido ni razón. Que hace tiempo hasta que el que lo está recibiendo o lo vende, o vende lo que recibe. Tú sabes que es así, el mismo combustible. Que hay gente que se hizo rico con eso en el periodo 2004. Está focalizado. Danilo, presidente, con todo el respeto. Eso está focalizado para que vaya, para que se desparrame para lo más pobre. Resuelva eso. Yo no sé por qué a Danilo no le han explicado esa parte, doña Consuelo. Pero es que él tiene que entenderlo. Que él tiene capacidad para entenderla, porque él tiene una visión social. Pero más que entenderla, para entender políticamente lo que eso significa. Claro, pero él tiene una imagen diferente de los choferes. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. ¿Qué pasó? Que a los únicos que él le ha quitado el subsidio y le marchó de frente. ¿Usted me entiende? ¿Fue al transporte? Porque tú sabes que hay un grupo de empresarios que lo que quieren es... Ajá. El transporte es el único... De 35 mil millones que está subsidiado, el combustible subsidiado, ¿qué significaba que se lo quitara a 3 mil millones? A 3 mil millones, que era lo que le daban a ellos. ¿Qué significaba? Y se lo dejaron a los demás. Es lo que te digo. ¿Por qué? ¿Cuándo a este le llega directo a la gente? ¿Por qué paséle un daño? Porque tú sabes... Ese daño se lo infrigió Danilo mismo, doña. Políticamente, pero complaciendo peticiones. Eso es una autoflagelación. ¿Cómo que se dice? ¿Tú no has oído ese programa? Y ahora vamos a complacer a Consuelo de Plader con... Con Marco Antonio Muñiz cantando, no te vayas, no te vayas. Así es. No te bañes, no, no te vayas. Ah, no te vayas. Sí, así es. Y usted llama al programa, por ejemplo, de Amaury Aibar, de que el merengón, que sé yo qué, y entonces, complaciendo peticiones. Una vez había un programa de política y ahora pusieron a Peña, a Narciso, a Balaguer, a Jacobo. ¿Por quién usted va a votar? Y le decimos yo a la muchacha que trabaja en mi casa, Carita, Carita, llama. Y dice que tú vas a votar por Narciso y Saconde. Nosotros los comunistas. Y le dieron una carrera. Una carrera, ya con esta... Me hace el favor y me pone esa canción por Narciso y Saconde. Por Narciso y Saconde me pone la canción. Qué barbaridad, Dios mío. Todavía no estábamos riendo. Bueno, señores, tenemos eso. Óyeme este caso. Una guagua de la Fuerza Aérea Dominicana. Se sube un militar de la Fuerza Aérea, yo creo que es un sargento. Ahí en pintura. Se suben a esa guagua de la Fuerza Aérea Dominicana, dos maleantes, le caen a machetazo al militar para quitarle el arma. Es la guagua de la Fuerza Aérea Dominicana. Dime tú. Dime. Una guagua de la Fuerza Aérea Dominicana. Ahí hay algo más. Ahí hay algo. Ahí hay algo que no están contando. Ajá, ¿verdad? Ahí hay algo que no están contando. ¿Están contando? Dime. Como que faltan algunos elementos, que si pudieran terminar la historia, para que no le carguen todo a la delincuencia. Díganos qué está pasando ahí, que ahí hay otro maco. ¿Verdad? Sí. Una guagua de la Fuerza Aérea Dominicana recogiendo gente que no sea de la Fuerza Aérea. Por Dios. Por Dios. Ahí hay algo más. Y le caen a machetazo al militar. Yo no sé si lo mataron o no. No, no, no. No lo mataron. Le cayeron a machetazo para quitarle el arma. Entonces, ¿quién? Esa guagua estaba conchando de la Fuerza Aérea Dominicana. Que no expliquen para unos... No, para la próxima yo subíme, entonces. Pues la próxima yo subíme. Cuando me... ¡Bolívar! Ya, yo me subo. ¡San Isidro! Me meto ahí. Hazme el favor. No, pero yo no entendí eso. Pero tú lo viste, ¿eh? Sí, claro. Lo viste. Entonces... Pero que lo expliquen mejor, que no está claro. ¿Verdad? Sí. Bien. El gobierno inyectó 336 millones de dólares a un fondo para terminar Punta Catalina. Bien por ti. Esa vaina hay que terminarla ya. Ya. Y ahora es que se da cuenta uno de los necesarios de Punta Catalina. Nos damos cuenta... Nosotros lo sabíamos. Lo sabíamos. Se están dando cuenta los demás. Todos los babosos que hablaban disparate. Sí, los babosos y las babosas. Y las babosas. Porque hay una cuanta babosa por ahí también. Porque aquí hay que tener equidad de género. En la baba hay equidad de género. En la babosería hay equidad de género. Claro. Es verdad. Pues yo vi una esta mañana. Ajá. Que me asustó. Es desconocimiento total. Dios mío. De Catalina. Sí. Hablando más plepa. Que no aguanta una investigación. Esa. No entiendo. Pero cojan el informe que hicieron y desmenúcenlo. Desfinfárrenlo. Díganle al país. Mira, este grupo es habladores que Danilo nombró en una comisión para investigar Punta Catalina. Engañaron al país con esto. Pero díganle las cosas como son. Pero no estén hablando disparate. Han hecho comisiones. Han hecho, qué sé yo. Ya no saben qué más van a inventar. Y yo creo que en el fondo. Habrán comenzado la campaña que es por Punta Catalina y que Danilo va a caer por eso. Esto no tiene madre. Ajá. Esto no tiene madre. No tiene madre. Tú entiendes. Mira cómo es. ¿Por qué es que es lo único? Yo le digo. Por suerte están distribuyendo ya la foto del daño en la planta. En el reactor. No, reactor. Oye. En la planta. En el... El rayo que cayó. Sí. El daño en la... Entonces definitivamente en la turbina. Tú la tienes la foto. Yo no la he visto. Sí, yo la vi. Debieron haberla publicado antes. Claro. Porque yo soy una que creía que era un chichiguazo. De lo de... Sí, un chichiguazo de lo de... Pero eso no era mentira. Eso era verdad también. Las chichiguas dañaban la conexión. Yo no sé, voy. No, pero con un chichiguazo. Y con una chichiguazo. Que entonces se fue al sistema eléctrico porque cayó una chichiguazo. O sea, porque cayó un chichiguazo aquí. Eso fue lo que yo entendí. Y algunos tenis que los tiraban con alambre. Yo no sé si usted recuerda que hubo una época... En que tiraban los tenis. Cuando ya yo no usaba más estos tenis, los tindaban... Guindaban los tenis en el cable eléctrico. Y salió este titular. Este titular me encantó. Olgo fue al grupo Corripio. Cuando yo sea grande quisiera ser como don Pepín Corripio. Pero no por el dinero. No, no. Por el dinero no. Sino por como él es. Pepín... A Pepín hay unos cuantos frecos y frecas que andan por ahí diciendo... Y Pepín se queda igualito. Pepín sabe lo que hace. Yo he tenido la suerte de trabajar con Pepín Corripio en sus medios. Siempre me ha respetado. Con Antonio Empayáqui en sus medios. Y mira que yo no soy fácil. Con la Z, don Willy, don Bienvenido. Todo lo que pudiéramos tener una diferencia, etcétera. Cuando nos fuimos. Pero siempre nos respetaron. O sea, nunca he tenido problemas. Ahora, con Pepín Corripio hay que sacarle su comida aparte. Don Pepín, un abrazo bien grande. Yo lo estoy diciendo desde esta mañana. Uno cuánto baboso escribiendo disparate. Tú oye. Mira. Bueno. El 5% de la población dominicana practica el fecalismo. No te rías, Lea. Esto no tiene nada de reírse. Eso es como el cagalismo o algo así. Lea, Lea. ¿Y de qué Lea se está riendo? Míralo aquí. Porque tú no vas al baño, Lea. Tú no vas al baño. Cuando... Evi Concho es lo que tú haces. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? En este país. Cuando yo vi ese titular hoy. Yo vi ese titular hoy. En el periódico hoy. El 5%. El 95%. El 95% está estreñido. El 95% está estreñido. Dice... No soy yo. Dice Marcelino. Que no ha leído... Marcelino, no haga eso como algunos comunicadores. Que sin leer una cosa se ponen a opinar. Ya lo está pensando. Oiga la conclusión de él. Títenle el letrero de sol para que la gente vea. Que el 95% tiene estreñimiento. Qué barbaridad. El fecalismo, o sea, ya. Ah, que lo baje un chingo. Sí. Mira. Tienen que leer. El 5% de la población practica el fecalismo. Y digo yo, herdiache. ¿Y qué significa? O sea, a las 4 de la mañana. Yo le diciendo los periódicos. Ajá. Y ahí están incluidos... Una nueva disciplina deportiva. Pero termine de leer, doña, porque uno está confundido. Una nueva disciplina deportiva. Mire por dónde anda Marcelino, ya. Mira cómo están estos muertos de risa. Ustedes se han puesto mal. Y ahí están... ¡Ah! 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 Ay, me voy a poner mal. El fecalismo. Y ahí están incluidos los que hablan por micrófono también. ¡Eso mismo! ¡Ay! ¡Ay, me voy a poner mal. Porque siempre... En ese 5% está incluido eso. Ahí está. No, yo sabía que nosotros éramos un país de comer... de comida. Pero... Mira cómo es. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero Dios mío! O de habla a mí... ¡Oígame! Dice que el presidente del Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento, Horacio Mazara, resulta, dice que para él, preocupante que alrededor del 5% de la población practique el fecalismo. Es decir, que realiza su necesidad de fisiológica en el monte. A él, amén. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! Esto es una vagabundería muy grande. El 5% lo hace tomando brisas... ¡Ay, no, no! Aéreamente, ¿verdad? Es el monte porque no tienen ni siquiera una letrina. Ustedes saben, ustedes están riendo, pero... Entiende bien, Marcelino. Uno de los problemas del cólera que se desató en Haití fue porque los soldados de las Naciones Unidas, del Nepal, evacuaban a la orilla de los ríos, del río, y todas esas aguas se las bebían y eso desató. Agua abajo se las bebían. Agua abajo. Y eso que aquí, hasta nosotros aquí bebimos desagua. Exactamente. Aquí, para acá, pasó al cólera. Señor, eso se llama fecalismo, para que ustedes lo sepan. El 5%, mira quién está ahí. Por eso le dije que leían primero antes de estar opinando. Entiendo. ¿Y qué risa que tienen estos malvados? Porque estaban equivocados. Yo creía, sí, como ustedes, que nosotros... Yo me voy a callar, porque ya ustedes me han hecho reír, pero esto no tiene ninguna gracia. Lo que hay que hacer mal es, Trina. Y tú, esos aquerosos que se van a orillas de los ríos, partidas y aquerosos, hagan un joyo en el patio de su casa. Claro, pero hay muchas viviendas todavía, doña, inclusive, sin... Oh, pero claro. En la zona rural. Que eso está dañando las aguas, cojollos. Mire cómo usted trae el tema. ¿Es así? Aquí nos reímos de una chica. ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? La hija. ¿Te acuerdas que yo dije que no nos riéramos? No nos riéramos, porque... Mira de lo que van a traer. Letrina, que ya viene a ser letrina. La hija de esa muchacha. Nosotros tuvimos un préstamo. Nosotros tuvimos una oficina en el país que se llamaba... Bueno, que la dirigía Jiménez, que está con Leonel. ¿Cómo que se llama, Jiménez? Ese mismo... De préstamos de Lomé. ¿Usted se acuerda de la oficina de Lomé? Sí, claro. Que la mayor cantidad de obra que hacía era letrina. Letrina con chimenea. Ah, sí, con chimenea. Era una letrina con chimenea. Al final le ponían chimenea. En el sur. Y en el norte. Yo vi letrina por ahí, por donde están los plátanos. Para que los gases no se quedaran ahí dentro. Exacto. Los sacaban los gases con una chimenea. Explotaba esa vaina, pues imagínate. No, no. Oye, esos gases de plátano en el sur. Usted me entiende. Que debían tener... Debieron tener un mecanismo para captar esos gases. Convertirlo en metano y ponerlo en la estufa. Así mismo, ¿eh? Y prender las estufas para no tener que usar carbón. No le ponían una chimenea a la letrina para que... Los gases. Eso sí que tú pasabas por ahí en el bajo. O sea que... Ahí usted está reconociendo que todavía tenemos la necesidad de letrina. Es más, tenemos crisis en algunos sectores. Sí, es verdad. Porque la letrina es compartida. O sea que varias casas tienen la misma letrina. Y hay que hacer fila para acá. Entonces, están pidiendo con los apagones la salida de Danilo. Ya lo dijimos que se iba a traducir en algo político. Ya el tema de la corrupción, corrupción, corrupción. Y ahora corrupción apagón, corrupción apagón, corrupción apagón. Bueno. Bien por ustedes. Esa es la oposición. Vámonos con ustedes. Telefón. Comunícate. 8-09-540-106-5. 1-8-09-200-106-5. Desde el interior, sin cargos. 1-8-3-3-6-1-0-106-5. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva. Sol 106.5. Ahí están ustedes, periodismo ciudadano. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Sí, buenas tardes, señora. Adelante. Señora, aquí en esta zona de la costa de Barahona no tenemos luz. Eso es un desastre. Sí. ¿De cuándo no tienen luz? Aquí tenemos tres días. La luz llegó dos horas hoy y se fue. ¿En la zona de la costa? Barahona. ¿En la costa de Barahona? Estamos hablando de Paraíso. Paraíso, San Rafael. San Rafael. La región sur va a vivir este momento con mucho sacrificio. La precariedad, sí. Y el este también, porque esas son las dos edes que van a sentir más el efecto. ¿Oyó lo que le dice Ángel? Sí, estoy escuchando. Patrón, vamos a tener que durar dos o tres meses con problemas, pero hay que buscarle la vuelta, ¿eh? Bueno. Ya se están prendiendo algunas plantas que el gobierno va a tener que subsidiarla. Ángel, salió el sábado lo que tú decías de que AES tenía que pagar. ¿Tiene que pagar, doña? Tú lo viste el sábado, pero lo viste el sábado. No, oí un comentario de Julio Martínez Pozo esta mañana. Claro. Cuando iba para el programa de televisión, que él estaba refiriendo al amigo Almonte, que es el director de Ingeniería de Energía. Antonio Almonte. Don Antonio, Antonio Almonte. Entonces, que él se estaba retirando algo que había dicho recientemente de que los mecanismos de seguridad de la empresa habían fallado. Él estaba diciendo que no, que él no sabía, recogiendo lo que había dicho, que fue motivo de titular en un periódico nacional. ¿Antonio lo dijo? Sí, pero él ahora dice que no, que no fue eso que dijo. Ah, que no fue lo que él dijo. ¿Por qué? Porque eso puede ser motivo para él ser llamado a un juicio de la empresa y el gobierno dominicano que van a terminar en la justicia. Porque los gastos de esta salida de esta planta, alguien tiene que pagarlo. O lo paga el gobierno dominicano o lo pagan los propietarios de la planta. Entonces, ahí va a haber un problema y Antonio Almonte puede ser objeto de ser testigo. Se está echando para atrás. Parece que alguien lo llamó y le dijo, Antonio. Date tranquilo, Antonio. Tranquilo, Bobby. Quieto, rindo. ¡Buenas tardes! Sol de la tarde. Vámonos con ustedes. Un momentito. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hola, su baluchín. No, eso es en la salida, eso es en la salida de Laguna Salada. ¿Hay una fábrica de letrina? Sí, yo lo veo. A las pymes que le presten ahí. Pero claro, para que llenen el país de letrina. Yo dije que aquí hacía falta la letrina, míralo ahí. Las que están ahí, arranquen el negocio, estoy lleno. Sí, señor, muy bien, muy bien. Oye, una fábrica de letrina ahí aquí. Y todo lo que acabaron con esta muchacha, que recojan lo que dijeron. Sí, yo los recogí y dije, sí hacen falta letrina. Buenas tardes, doña Consuelo. Dímelo. Hagan como don Antonio Almonte. Sí, buenas tardes, patrón, de parte de Wendy. Wendy, querida, adelante. Quisqueya. Sí, doña Consuelo, yo le estoy llamando para hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que aquí hay gente que gana de pensión 5 mil pesos? Y Toribio y Bengoa ganan cada uno un millón de pesos. ¿Del banco de reservas? Del banco de reservas. ¿Cómo es posible que...? Lo pasaron por ese, por ese, creo que por... Pero, ¿y a dónde es que van a ir esa gente cuando se muera? ¿Usted cree que van a ir directamente para la gloria o para el infierno? ¿O cómo es que estamos viviendo? No, 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 no le digas así, porque ellos van... El caso viene a ser, el caso viene a ser que es muy... Esas pensiones que tú estás mencionando. Eso no lo paga el gobierno, ¿eh? Esa es la ganancia de ese banco. Exacto. Eso no lo pagamos nosotros. Exacto. Eso no lo pagamos nosotros. Pero lo que pasa es que esas pensiones deben ir indexándose. El caso de ellos dos, como dice Wendy, es llamativo, doña, porque ellos no tuvieron el tiempo en ambas instituciones como para salir con tal privilegio. Exactamente, con pensión de por vida. Sí, es una pensión, lo que no debió ser tan alta. Una pensión de por vida, ganando un millón de papeles. La pensión siempre se da de por vida. Y el hecho de 5 mil pesos deberían indexarse. Oye, qué abuso este, qué burla. Muy bien, Wendy. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Cómo estás? Aquí, máximamente. Adelante, señor. Mire, yo he tenido varios días llamando. Se habla José Torillo desde Providen, Coala. Ay, pero que José, ¿cómo está usted? Adelante. Bien, Dios, mire, que me consuelo. Esa voz suya y yo, es como un mandato para que todo el mundo se quede conectado. Ajá. Que me excusen los demás, es que usted le pone sabor y alegría a ese programa. Ay, qué saludo. Con relación a los... Sí, adelante, adelante, José. Con relación a los retretes. Sí. Nada más con los petaferros de ENF, quitándole este dinero, se pueden suplir todos los retretes o letrinas que necesita el país. Ok. Y allá lo que hacen es hasta préstamos. De ENF. No, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí. Bueno. Sí, como que no, porque el dinero, el dinero que no se le puede invertir en eso, se lo ha llevado a las uñas, ese es el problema. ¿A dónde? ¿Cuál? Dígame cuál. Ah, pues tú me estás viviendo ahí, ni eres comunicador. No, patrón, no sé, porque la cosa, porque ustedes ven la cosa diferente allá afuera, yo la veo de otra manera aquí adentro. Mire, no, yo entiendo lo que usted dice. Muchísimas gracias. Yo no lo entiendo. O sea, indudablemente que todo el dinero que tenga un país que no se use adecuadamente, principalmente afecta a los más necesitados. Eso es una realidad. Lamentablemente todos los gobiernos tienen... Pero no alugar a la referencia que le hizo, doña. ¿Cuál es el dinero que se llevan entre las uñas en EDT que podrían usar a los palestrinas? No, explíquenmelo. ¿Puedo entenderlo? No, no sé dónde hacen esquina ahí, pero bueno. ¡Buenas tardes! Buenas tardes, don Aconsuelo. Pero tú sabes que la gente generaliza. Sí, pero que me lo expliquen. Sí. Buenas tardes, señora. Ellos tienen una visión de un país que no es desde allá afuera. No hay que me lo expliquen. Sí, sí. Después de ser Hernández, próximo presidente. Sí, sí. Será el próximo presidente porque nosotros los televistas lo queremos. Una preguntita, compañero. Sí. ¿En qué año? Ah, una preguntita, compañero. No, no, está bien. Compañero, ¿cómo es que uno llega al padre? Dígame, ¿cómo es? ¿Cómo es el padre? ¿Eh? ¿Cómo es el padre? No entiende. Bueno, el planteamiento de Omar, admirado Omar Fernández, hijo del presidente Fernández, ha planteado en Nueva York que para llegar al padre es a través del hijo. Espérate, no seas hablador. Ángel, perdón, escúchame. Está grabado, doña, se lo buscamos. Es mentira. Pero venga. Es que no puede ser. No, pero mi madre que si él lo dijo, me jondeo esta tarde de aquí. Bueno, pero búsquenle el audio para que doña Consuelo se edifique. Para que doña Consuelo se edifique de la exposición de Omar Fernández en Nueva York. Es mentira. A partir de ahora. Ay, no, regale. Pero venga acá, doña Consuelo. Yo vengo aquí a hablar. Pero venga acá. No, 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 pero es que me vas a obligar a jondearme. ¿Qué? Él lo dijo. Pedro lo oyó. No sé si Pedro oye a lo que quiere, cuando quiere. Pero Omar dijo. Omar Fernández. Omar Fernández. Hijo de Lionel Fernández. Es un líder ya. Para mí no es futuro, no es un futuro líder. Pero que para llegar al padre es a través del hijo. Yo nada más había leído eso en la Biblia. Ah, pero está bien eso. Y si tú eres amigo de Peter, ¿no llega más fácil a mí? Diva. Ay, si tú eres amigo de Peter, ¿no llega más fácil a mí? Si tú eres amigo de Peter, ¿no llega más fácil a mí? Crito viene en un atrate. Compañera. Crito viene en un atrate. Ven. Yo no lo puedo ver. Pero yo, doña Consuelo. Omar, tengo que hablar contigo urgentemente. Ángel dice que está el audio de eso. Grabado, claro que sí. Sí, pero que eso no es nada. Omar, tengo que hablar contigo. Ponme la agenda. Porque él está trabajando para su papá, para la candidatura de su papá. Cristo. Para llegar al padre. Se puso, se puso él al servicio de esa gente a la cual le estaba arrengando para llegar a su papá. Dime. Qué bien. Sí. Yo no he quitado el préstale nada. Ay, mi madre. Omar, quiero hablar contigo urgentemente, mijo. Hay dos personas. Omar, Omar, oye, Meto. Acuérdate. Acuérdate. Que tú tienes las posibilidades de ser un líder político. Lo va a ser. En este país. ¿Entiendes? Entonces, no te dañe desde chiquito, mijo. No te dañe desde chiquito. ¿Y qué es lo que tiene de malo lo que dijo? Que eso es un oportunismo barato ese. No. Es un oportunismo barato. Sí. Es un oportunismo de mal gusto. Yo no lo veo así. Eso es una utilización... Políticamente es un fallo comunicacional. Eso es comunicacional. Eso es una utilización... Yo no sé si fue una improvisación... Burda. Burda. Burda de una relación. Quizás fue una improvisación, pero no puede ser. Quizás... Es una utilización burda de una relación. Que fallaste, mijo. Busca otro camino que no sea ese. No, pero yo no lo veo en ese contexto. Bueno, no, no. Tú lo ves en el contexto que tú quieras. Ahorita yo lo voy a analizar. Pero eso es... Es mi horario. Me explica, por favor. Es un oportunismo barato. Del mal gusto. Míralo ahí, míralo ahí. Abusivo. Abusador. Y... Y mentira. Y mentira. Ok, ok. De todas maneras, Omar, me ponen la lista y yo quiero hablar contigo a ver cómo llegamos al padre. Míralo ahí. Míralo ahí. Yo no he podido leer el observatorio del presidente Fernández. Aquí está el observatorio. Y me siento vacío. Míralo ahí. Esa vaina. No se llega al padre. Lo único que te faltó decir, Leonel, que el único neoliberal, lo que le impuso el neoliberalismo, el neoliberalismo en este país, es toda la... que tú dices aquí. Yo. Fuiste tú. Yo lo que digo es que se llega más fácil a través del hijo. VEH, 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 VEH.